hola a todos bienvenidos al curso de dinámica clásica de posgrado esta es la clase número 9 y lo que vamos a estar cubriendo la clase anterior vimos lo que eran los laranjianos la ecuación de Euler y el cálculo variacional o sea lo que llevamos las últimas clases y esta clase vamos a centrarnos en parte en lo que es el principio de Hamilton que es la acción laranjiana y que su minimización nos entrega las ecuaciones de Euler-Lagrange o la ecuación de movimiento y por otro lado vamos a ver el problema de la brachistocrona o sea el camino, la curva que minimiza el tiempo entre dos puntos bajo la fuerza, la acción de la fuerza de gravedad en una fuerza de gravedad homogénea muy bien, entonces comparto ahí está ya entonces lo que vimos en la clase anterior básicamente introdujimos lo que era el cálculo de variaciones que es una de las herramientas súper útil no solamente en el campo de la mecánica pero también en otros campos como en la óptica ya que nos permite encontrar soluciones a problemas a través de la extremización de un funcional eso en parte la idea misma permea en otros campos por ejemplo en el caso de la mecánica cuántica cuando se trabaja sobre las integrales de camino cada camino que uno tome va a estar pesado dado por una relación que viene de la mecánica cuántica y básicamente lo que se conoce como el camino clásico es aquella configuración que minimiza que es el camino más probable pero también hay efectos de los otros caminos sobre el comportamiento de un sistema cuántico no solamente está la solución clásica pero también está la solución cuántica que toma un rol eso a nivel de mecánica cuántica a nivel de sistemas relacionados con computación el cálculo de variaciones ayuda mucho ya que el mismo proceso de minimización o de extremización de un funcional se aplica por ejemplo cuando uno quiere determinar parámetros de un ajuste de curvas donde aparte de ajustar la curva a puntos observados uno quiere resolver una ecuación diferencial al mismo tiempo lo que se conoce a veces como en el caso de física de física en el caso de sistemas computacionales por ejemplo en 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 machine learning en lo que se llaman las redes neuronales uno lo que busca es encontrar parámetros para ajustar a una curva uno le puede dar la información de una ecuación de evolución y eso se le llama donde lo que quiere minimizar son los puntos o sea el ajuste de curvas más una regla física y eso se le llama physical informed neural network porque uno le está entregando una ecuación de movimiento de cómo se tiene que comportar la solución aparte de ajustar los puntos o sea básicamente para no alargarme mucho si yo tengo tengo una cosa muy básica tengo un gráfico con tres puntos puedo pasar infinitas distintos tipos de curvas que quiera ajustar puede ser la curva como la más rectita quizá podría ser una curva que hace así etcétera etcétera entonces cuando uno le agrega la información física de un sistema digamos que esto en realidad esos tres puntos son lo que uno observa de un potencial efectivo entonces el sistema naturalmente o no naturalmente pero lo más probable es que si uno le pone la ecuación diferencial correcta que quiere agregar ese componente físico al ajuste de curvas la solución correcta va a ser esta que está acá la que cumple esa solución a pesar de que tiene tres puntos y con tres puntos uno puede pasar muchas curvas en ese sentido uno trata de de sacarle el máximo provecho agregándole la mayor cantidad de información a un sistema que quiere resolver y en ese contexto las bases están relacionadas al cálculo de variación entonces en este caso como vimos en la clase anterior nosotros tenemos una integral que es básicamente un número que depende de un funcional de una cantidad o de una función que depende de funciones de la función en este caso de la función y de x de la derivada con respecto a y de x y del parámetro x que en muchos casos podría corresponder al tiempo en los casos físicos que vamos a analizar después entonces del proceso de extremizar el valor de y de y se encuentra el valor máximo por lo tanto que la variación ya no puedas crecer más o disminuir simplemente estamos en el punto máximo vamos a poder obtener cuáles son las condiciones que las soluciones y de x deben cumplir para que sean solución para que estemos en el punto extremo y la solución o la condición que debe satisfacer nuestra nuestra nuestro camino extremo nuestro camino que extremiza esta esta cantidad y y latina es una ecuación que se parece a la ecuación de Lagrange entonces en el sentido de que si nosotros trabajásemos en vez de con un funcional phi genérico pusiésemos un lagrangiano lo que obtendríamos sería una ecuación la ecuación de Lagrange pero desde desde una parte desde un área que está relacionado con el cálculo de variación y no con la mecánica propiamente tal como cuando dibujimos la ecuación de Lagrange que era metiendo la energía cinética introduciendo las coordenadas generalizadas introduciendo etc 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 y al final llegamos a la ecuación de Lagrange aquí esto es un camino completamente alternativo con el mismo resultado ¿qué hay acerca de los casos en los que el funcional depende de derivadas de orden en ese caso tu funcional va a ser más complicado por ejemplo si lo puedes va donde dejé las notas básicamente cuando uno hace digamos desde el punto de vista práctico imagínate que tu funcional phi depende de x va va a seguir con la notación y y' y2' etc 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 y por último de x ¿ya? cuando uno realiza la variación de esta cantidad al final como los puntos son puntos extremos no se mueven la variación va a estar relacionada con el funcional y en ese contexto tu funcional la variación del funcional siempre va a estar como vamos a estar en las en variaciones del camino que es muy cercana a la solución extrema lo que va te va a arrojar esto van a ser términos de este estilo de tu primera variable de forma explícita la dependencia con la con la primera variable más la dependencia de tu funcional con la derivada de tu variable más la derivada con tu segunda derivada o sea digamos que es la variación de la de la función en la segunda derivada no es la variación de la derivada no es la variación la variación de i prima sino que es la de la segunda derivada y así hasta hasta donde quieras llegar para arriba entonces en ese caso en mucho de las soluciones cuando son soluciones regulares bonitas etcétera etcétera lo que nosotros conocemos como la variación de la función bueno o la variación perdón variación de la derivada de tu función con respecto a x digamos que x solo depende y solo depende de x esto va a ser equivalente a intercambiar la variación de la derivada entonces todos estos objetos van a empezar a tirar derivadas para arriba sin digamos que este es el básico el que ya teníamos y este que está acá va a ser la derivada de i más la derivada del segundo por la segunda derivada de la variación de i etcétera 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 usualmente nosotros lo que habíamos visto por los sistemas mecánicos y como se habían construido los lagrangianos nosotros llegábamos hasta este punto y con este punto nosotros a través de la regla de la cadena podíamos construir una derivada total o sea como de este punto íbamos a terminar con un objeto que era la derivada grande de la derivada de la derivada de i por de i menos un término que era la derivada de esta otra parte de i' por de i y esto uno lo funcionaba con eso y sacaba la ecuación de oler la granja porque este término se hacía cero pero es una pregunta dime cuál es la razón por la cual la variación de la derivada es igual a la derivada de la variación básicamente por el tipo de solución cuando tú está tú esperas que el cambio o sea desde el punto de vista básico es que la función al ser continua y diferenciable la derivada de la variación es la variación de la derivada es como cuando tú intercambias derivadas parciales o sea que esa derivada de una función f es exactamente igual a la derivada de la función intercambiada eso quiere decir que por cómo me acerque al punto mi función tiene el mismo valor toma el mismo valor y la misma característica entonces en este caso la idea va relacionada con eso de que si yo tengo una no sé tengo la la curva y y yo realizo variaciones sobre ella de y por ejemplo o sea ahora tengo una una curva que se parece mucho pero está un poquito distinta y lo mismo para allá las variaciones de que yo logre sobre esa curva van a afectar de forma similar a la a la derivada o sea no es una no es una cosa evidente digamos en el caso más básico tengamos que la función es constante entonces aquí yo tengo que mi derivada es cero ya pero si yo hago una variación de mi objeto por ejemplo esa voltita yo lo que espero que mi derivada cambie una tasa proporcional a mi función eso es como lo que está detrás o sea básicamente si yo hago un hago un cambio dependiente mi cambio dependiente también va a estar relacionado como cuánto cambia mi función en sí eso es como lo que está detrás pero del punto de vista matemático es que estamos trabajando con funciones que son bonitas bonitas al punto diferenciable continuo y diferenciable que no hay discontinuidades no hay nada raro no son funciones que terminen en punta ni nada que hagan destruir todo este este comportamiento que significa que si yo estoy en torno al punto extremo no puede ocurrir un cambio brujo básicamente esa es la suposición que está detrás entonces un poco volviendo a las segundas derivadas si tú haces eso puedes de nuevo volver a formar una cosa como una derivada total y así lo empiezas a incorporar donde aparecen segundas derivadas y terceras derivadas cuartas derivadas por ejemplo en el caso cuando uno cuando se estudia el caso de ondas gravitacionales cuando agarras las ecuaciones de campo de Einstein y quieres ver la solución de onda tienes dos opciones si haces el cálculo linealizado te quedan que dependen de las segundas derivadas de las primeras derivadas como un lagrangiano estándar pero existen si ya te lo querés hacer un poquito más perfecta la solución va a pasar de primeras derivadas a terceras derivadas o sea tiene un salto así que son tipos de ecuaciones diferenciales que en principio no tenemos técnicas para resolver cuando ya usualmente siempre resolvemos segundas derivadas en parámetros o diferenciales parciales pero en el caso de las ecuaciones de campo se pasan a la ecuación de movimiento se pasan a cuatro derivadas de un viaje y eso es complicadísimo de resolver porque no hay tipos de soluciones estándar o procedimiento estándar que en el caso linealizado que son solamente segundas derivadas podemos resolver sin ningún problema pero sí en principio tú puedes tener un funcional y esta cosa puede depender de todas las derivadas hasta muy grande pero claro va a llegar a un cierto nivel de complejidad ya entonces lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase vamos a aplicar el cálculo de variaciones para resolver un problema que tiene que ver con la mecánica pero usualmente no nos sirve desde el punto de vista del lagrangiano que es lo que se conoce como la brachistócrona la brachistrócrona significa la curva es la curva que recorre o sea cuando ponemos un objeto que va a pasar por un punto uno y un punto dos o un punto cero y un punto uno va a ser la curva la cual minimiza el tiempo del recorrido de un objeto debido a la fuerza de gravedad homogénea G apuntándose abajo por ejemplo entonces en este caso nuestro parámetro de minimización que sería y lo que teníamos de forma genérica no va a ser ni lo que posteriormente va a ser la acción ni nada sino que nosotros queremos minimizar el tiempo extremizar el tiempo y la extremización del tiempo depende en principio de la distancia que se recorre partido por la velocidad o sea desde el punto de vista muy muy básico si yo tengo básicamente así como velocidad de distancia partido por tiempo a nivel continuo sería que el tiempo que recorre va a ser la integral desde una cierta distancia a otra partido por la velocidad en cada instante que va recorriendo el objeto y eso nos va a decir el tiempo total en ir del punto A al punto B el punto que aquí no estamos especificando cuál es el camino que se está tomando y eso es lo que queremos encontrar el camino que nos da el menor T y para eso la distancia y eso hay que hacer un poco de acordarse que cuando yo tengo una una curva la distancia que hay entre dos puntos básicamente viene dado por el teorema de Pitágoras o la distancia que se llama el teorema euclidiana o sea si yo tengo dos puntos muy chiquititos donde esa distancia es distancia delta S lo que recorrió en X es delta X y lo que recorrió en Y es delta Y entonces delta S y eso está en el ángulo de 90 grados delta S al cuadrado va a ser delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado si nos vamos al caso infinitesimal donde los puntos están muy cerquitos eso significa que el delta S al cuadrado es de X más de Y al cuadrado al cuadrado entonces por lo tanto nuestra distancia va a ser de X al cuadrado de Y al cuadrado y de aquí nosotros podríamos sacar la componente de X de nuestro o sea factorizar de X al cuadrado uno más de Y de X al cuadrado y básicamente lo que estamos diciendo es que aquí tenemos un de X por uno más Y al cuadrado básicamente el diferencial de camino de distancia de una curva cualquiera que sigue una cierta trayectoria lo podemos escribir en términos de la distancia recorrida o si vamos a integrar con respecto al cambio variable en respecto a X queremos saber cuál es la distancia entre ese punto y ese punto básicamente esta sería nuestra medida de tamaño entonces va sería correcto decir que los aviones se mueven como o o sea un avión de un de un viaje a un país a otro por sobre el globo terráqueo no con respecto a la altura no porque no respecto a la tierra sí respecto a los países pero creo que respecto a la tierra la idea del bueno en parte quitando las restricciones de que tal vez el que hay viento de que hay zonas que no se pueden cruzar porque tal vez hay conflictos bélicos o que hay zonas que están muy alejadas de la tierra entonces evitan pasar por por el medio del océano pacífico porque tal vez no tienen combustible la idea es recorrer a través de lo que se conoce como la geodésica que es el camino más corto por sobre una esfera en este caso sobre una esfera sobre la tierra y en el caso de más físico la luz se mueve siempre por geodésica que son los caminos más cortos que puede cubrir en un espacio que ya que tiene geometría o sea usualmente en un espacio plano es la línea recta en un espacio curvo va a ser lo que se conoce como geodésica para la luz para el avión va a ser algo similar porque el avión sea como sea va a tener que lo que quiere es minimizar combustible y para minimizar combustible tiene que estar el menor tiempo en el aire volando entonces va a tener el camino más corto que pueda cubrir ahora claro después está el hecho de que el avión va a querer minimizar cuánto combustible puede cargar que entre también en la ecuación de o sea un avión con mucho combustible es menos eficiente que un avión con menos combustible para distancias cortas o sea hay que cargar la cantidad justa de combustible si no está llevando peso muerto que la idea es como llegar al aeropuerto casi sin combustible eso es lo óptimo y eso es lo que pasa siempre cuando tienen algún problema de retraso en el vuelo y tienen que aterrizar en otro aeropuerto porque no consideran que iba a haber una ráfaga de viento o algo así que los tuvo que retrasar y se van entonces digamos que eso lo que hace la línea aérea es minimizar un funcional pero con muchas más variables técnicas pero sí lo que recorre un avión para ir por ejemplo yo me acuerdo una vez que tuve que viajar a una conferencia tenía que hacer escala en París digamos partiendo de París y iba a ir a era el viaje París-Seúl y uno se imagina que tal vez uno va a cruzar por India o lo que sea pero en realidad uno se va por arriba por el círculo por el Antártico uno veía ahí en el mapita uno veía oye pero estoy al lado del polo norte claro uno piensa porque claro uno imagina que se va a ir más por encima de Rusia o lo que sea pero de Chile a Sidney y uno hace nada se va para abajo y después claro entonces esa es la a ver no ya entonces el el funcional que uno quiere minimizar que es el tiempo va a ser básicamente tiene esta forma de ese que ya sabemos que uno más la primera deriva al cuadrado y la velocidad que la podemos estimar por la conservación de la energía o sea en el sentido como la energía la energía va a ser un medio de mb cuadrado menos mgh donde h va a ser la altura que lleve el objeto en ese momento entonces como la energía es constante podemos simplificar y vamos a encontrar que la velocidad va a ser igual a 2g por la altura la altura del momento que y no es un simplemente para para y aquí la masa lo bueno es que la masa se nos es irrelevante para nuestro cálculo lo podemos quitar del objeto o sea ya lo hemos visto en varios problemas problemas de péndulo etcétera y la masa es irrelevante para lo para para el problema ahí se nos va espera vamos a poner pausa un poquito ya entonces como les decía queremos esto es la el funcional que vamos a minimizar el tiempo y el funcional sería esta cantidad que está acá la raíz cuadrada de uno más la derivada del cuadrado partido por 2gy entonces eso es lo importante identificar cuál es la cuál es el funcional que queremos trabajar y en base a eso lo que necesitamos en este caso como ya hicimos la clase anterior ya sabemos cómo hay que tratar el funcional para encontrar la solución extrema es básicamente aplicar en este caso la ecuación de Euler sobre ese funcional la derivada de nuestro funcional con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la derivada parcial del funcional con respecto a la primera derivada de y igual a 0 en este caso si hacemos las derivadas de aquí hay raíces cuadradas etcétera etcétera las raíces cuadradas en general como siempre aparecen reaparecen como raíces cuadradas lo bueno que eso aparece con un factor común que se va a simplificar con el lo podemos va a ser irrelevante porque es igualado a 0 todo el término y los términos que están acá no pueden ser 0 para no podemos tener una divergencia en este caso entonces la ecuación que queremos resolver es de este estilo 1 más la primera derivada al cuadrado más 2 por y por la segunda derivada igual a 0 esto en principio es una ecuación no lineal porque tenemos primeras derivadas al cuadrado entonces aquí hay que donde está parte de la de lo entretenido de resolver la brata histócrona es resolver esta ecuación diferencial de una forma realizar un cambio de variable pertinente para que la ecuación quede en una forma conocida más que en esta forma directa que es difícil de resolver entonces si hacemos simplificamos la segunda derivada simplemente tiramos la segunda derivada para un lado para que nos quede esta ecuación diferencial 1 más y' al cuadrado partido por 2y nos vamos a dar cuenta que la podemos construir como si fuese una derivada total básicamente aparte de tratar de resolver numéricamente nos damos cuenta que esta ecuación diferencial perdón viene como resultado de derivar con respecto a x y por y más la primera derivada al cuadrado o sea si hacemos esta derivada vamos a obtenerlo hasta acá y que básicamente es factorizar el y' sobre el término nos queda 1 más y' al cuadrado más 2y y' y' igual a 0 entonces como esto básicamente es la derivada de eso y esta es la ecuación resolver mientras la velocidad sea distinta de 0 como tenemos que resolver esto igual a 0 y por lo tanto si la derivada total es igual a 0 lo que está dentro de la derivada tiene que ser constante y eso nos ayudaría a resolver el problema de la ecuación de la barquistócona aquí todavía tenemos el problema que tenemos una primera derivada al cuadrado todavía sigue siendo no lineal simplemente que hemos partido de una ecuación mucho más fea a una que es fea pero no tanto ya la estamos hermoseando poco a poco no sufrir cómo llegar a esa ecuación perdón no claro es porque como esta ecuación resulta de una derivada total de esta ecuación que es la primera la derivada de x de esta cosa igual a 0 entonces eso implica que como es igual a 0 esta cosa que está acá tiene que ser constante con respecto a x a la derivada de x entonces esta es la ecuación que ahora queremos resolver donde constante donde se hace una constante a determinar todavía no sabemos cuál es el valor simplemente que la forma tiene que la solución y tiene que satisfacer esa ecuación y por uno más primera derivada de y al cuadrado igual a constante debe ser como la esto es lo mismo que vimos en algún momento cuando vimos el caso de fuerzas centrales con el momento angular que podíamos construir que la parte la ecuación de newton relacionada con el theta gorro era una derivada total por lo tanto lo que está dentro de la derivada total es constante con respecto al tiempo en ese caso ya entonces y ahora empieza donde lo genial de la solución de vera uno pensa cómo se le ocurrió pero básicamente si uno agarra esta ecuación la vamos a vamos a tratar de desarrollarla mejor si uno agarra la ecuación que era y por uno más y al cuadrado igual c uno lo que puede tratar es encontrar cómo se escribe la primera derivada en función de esto entonces va a ser uno más y' al cuadrado igual a c partido por y mando el uno al otro lado uno primo al cuadrado va a ser c menos c por y menos uno y' al cuadrado va a ser c menos y partido por y y básicamente esto si le saco la raíz cuadrada va sin la raíz cuadrada perdón sería la raíz cuadrada de eso bueno en principio como está el cuadrado puede ser más o menos nos vamos a quedar con la solución en más porque después nos vamos a dar cuenta que tiende a ser simétrico si hacemos eso después nos podemos dar cuenta que nosotros estamos lo que recién resolvimos era y' igual a la raíz cuadrada y aquí es donde esas cosas que a veces los matemáticos se tiran los pelos que vamos a hacer vamos a resolver el problema de la ecuación inversa de x en función de y entonces en ese caso sería a la menos uno lo damos vuelta y nos queda que esto que es la derivada de x con respecto a y que es la raíz cuadrada de y partido por c menos y tiene una forma que las cumple las funciones trigonométricas o sea esta razón que está aquí yo la podría modelar en parte porque y se me olvidó aclarar ese punto y va desde desde la altura cero a la altura uno y x lo estamos diciendo que va entre la altura cero o sea desde la posición cero a la posición uno ya estamos normalizándolo uno a uno porque no tiene sentido si lo vamos a poner en él rescalarlo después entonces si hacemos eso nos vamos a dar cuenta de dos cosas primero que como este va entre cero y uno lo vamos a modelar como un seno cuadrado de una función y como c menos y después nos vamos a dar cuenta que también va entre cero y uno lo vamos a modelar como coseno de fin vamos a asignar que van a estar relacionados que y va a estar relacionado con seno y c menos y va a estar relacionado con coseno de tal manera que si hacemos las derivadas con respecto a este parámetro phi y aquí es cuando uno dice cómo se le ocurrió al solucionador básicamente estamos encontrando eso entonces si hacemos eso nos damos cuenta que si hacemos las derivadas con respecto de seno y de coseno de cada una de las partes con respecto a phi que básicamente es la regla de la cadena sobre la derivada total nos damos cuenta que la derivada de y con respecto a phi va a ser dos c seno de teta coseno de teta y la derivada de x con respecto a phi va a ser c por uno menos coseno de dos teta de dos phi perdón teta donde no había y con esto en vez de resolver una ecuación cuadrática o una ecuación no lineal de la dependencia de y con respecto a x o de x con respecto a y lo que vamos a resolver son dos ecuaciones diferenciales lineales de y con respecto a phi y de x con respecto a phi de tal manera que si lo asociamos a los casos de los laranjianos en algún momento cuando hablábamos de coordenadas generalizadas en este caso la coordenada generalizada que mejor resuelve el sistema es phi y no x x nos mete en un problema más complicado de resolver que resolver con respecto a phi ¿y el phi desde dónde estaría gráficamente? gráficamente el phi va a estar relacionado con el largo de la curva con la distancia o sea ahora creo que ahora en la siguiente diapositiva tengo un gráfico para que se vea la ah bueno no tengo un gráfico bueno ya si tengo esto básicamente yo lo puedo integrar ya de tal manera que al integrar esas ecuaciones nos queda de este estilo x de phi es c partido por 2 de 2 phi menos seno de 2 phi y y de phi es c partido por 1 menos 2 phi entonces las curvas si yo graficase x y de forma paramétrica x de phi seno de phi x de phi yo tendría que ver que esto tiene una forma como de phi menos 2 seno de phi cuando partimos de 0 eso en 0 sería 0 este que está acá en 0 coseno de 0 es 1 entonces esto nos daría c medios claro si c medios pero esto por 0 daría 0 por 1 si parte de 0 y cuando phi empiece a crecer la curva haría así hacia abajo en este caso tendríamos que graficar creo que lo tengo graficado en el siguiente no debería agregar un gráfico de esto si lo grafico nos va a dar una curva que va así ¿cierto? eso del problema exactamente el problema de la de la de hecho se les preguntan ese problema en el problema 4 que esa solución la comparen con la brachistocrona entonces una cosa importante es saber cuánto vale c c va a ser tal que tiene que coincidir que llegamos a la posición menos 1 1 porque aquí estamos diciendo y eso nos va a ayudar a fijar phi básicamente lo que estamos resolviendo acá están intentando graficar la curva entonces una de las cosas que estamos viendo acá primero que nada es que la solución de phi va a minimizar el tiempo para cualquier phi o sea mientras yo fije las posiciones fijo c me dice que todas esas curvas o sea esa posición esa posición esa posición lo que sea que estén dentro de la curva para phi va a minimizar el tiempo de recorrido o sea no es una cosa que depende punto a punto de resolver o sea no es que si yo fijo aquí y después digo voy a partir de aquí me va a dar una curva distinta me va a dar una curva así van a estar todas en la misma línea de solución de la barriga claro es que aquí el menos ahí sí el claro y eso es lo que básicamente lo que está ahí es una cicloide que se conoce que básicamente si yo agarro una rueda pongo un lápiz en un borde de la rueda y la hago girar sin resbalar me da esa curva lo que recorre el puerto y esa es la solución que minimiza en el caso de dejarla caer entre dos puntos es la curva que minimiza el tiempo y se le llama bratistocrona para para que en griego significa la curva con menos tiempo después en el problema cuatro ustedes tienen que utilizando la solución de la bratistocrona darse cuenta que también se le conoce uno puede hacer lo que se llama una isocrona un oscilador isocrónico que significa que si yo tengo la curva hecha y yo pongo una pelotita esa pelotita va a oscilar con una frecuencia que es independiente de la amplitud en el caso por ejemplo de un péndulo simple un péndulo simple real no con ángulos pequeños yo tengo que la amplitud si me afecta al tiempo de oscilación la isicrona no o sea que recorre en el mismo tiempo independiente de donde los deje caer y ese es otro ejercicio que por eso se los pongo en el problema cuatro de la tarea ya entonces ahora con el problema de la bratistocrona abre un mundo de posibilidades yo he visto soluciones de bratistocrona con geometrías arbitrarias que no solamente no solamente dejarla caer con la gravedad homogénea sino con cualquier superficie donde la restricción sea moverse por una superficie este es un caso por ejemplo donde se considera la bratistocrona con fricción o sea cuál es el tiempo que si voy a pasar por el punto 1 punto 2 y existe un coeficiente de roce cuál es la curva que minimiza el tiempo no 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 realmente es lo mismo y a veces eso también va a implicar que dependiendo de la altura o la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2 puede ser que ni siquiera se alcanza a cubrir se alcanza a llegar al punto 2 porque te quedas con la fricción te detiene tu objeto aquí entonces ellos encuentran restricciones para la distancia y para los coeficientes de roce y cómo el sistema tiende a la solución de la ratistocrona original cuando el coeficiente de roce tiende a cero cuando me encuentro con esa solución así como que me da el problema de que no llega punto 2 da tiempo o sea qué solución da algo así o no da nada no sé cómo bueno en principio para resolver el problema el la idea de cálculo de variaciones tiende a fallar porque está llegando una solución que te daría tiempo infinito porque no alcanza o sea te va a dar pero va a entrar en la región de que se pasa al plano complejo porque es una solución de algo negativo claro o sea formalmente igual estás encontrando la solución de menos tiempo pero pasa a una región que se vuelve no física porque se pasa al plano social quizás que empieza a contar en el número claro que empieza a decir ya desde aquí te pasa un cierto valor y de aquí vas complejo sigue contando pero ya o sea digamos que puede ser que claro que es como que el tiempo entre ese punto sea infinito después viene y hace así que es la solución imaginaria de lo que sigue desde que te quedaste sin energía que le saca energía de alguna parte entonces eso es un problema aquí no le puse el link pero es súper interesante de ver simplemente si es que tienen intereses en revisar este tipo de problema y no sé si las derivadas fraccionarias también se aplican en el caso de la de la habrá tistocrona con fricción pero como indicaba Byron claro el problema de la también se puede resolver con derivadas fraccionarias no sé en qué parte entrarán tal vez para resolver esta ecuación diferencial quizás se puede reescribir en términos de de derivadas fraccionarias y resulta mucho más sencilla de encontrar la solución porque aquí igual hay un salto grande de cómo pasar de esto a estas soluciones a tener la idea de que y partido por c menos y está relacionado con funciones cn coser bien una última duda ¿qué pasó con la constante c? hasta ese momento no está determinada ¿cierto? claro la determina con de dónde partes y hasta dónde llegas porque en el año anterior se dijo que si esta parte le iguala al cn cuadrado o al cn cuadrado porque si incluso le escribo el cn cuadrado como 1 menos cn cuadrado eso me va a determinar automáticamente el c como 1 claro pero aquí lo estamos determinando en parte porque partimos de de c o sea de 1 1 porque si no tendríamos aquí en nuestra ecuación aparecería la altura las diferencias de altura y todas las cosas aquí estamos en el caso ideal así como que todo normalizado a 1 para no andar arrastrando constantes pero aquí aquí se ve en parte que que la constante c es el largo de escala de tu sistema como está como lo estamos estirando para que para pasar por los puntos que uno quiere lograr para distintos fi básicamente tiene dos parámetros que te dicen cuánto tiene que ser el rango podemos hacer fi igual 0 desde fi igual 0 hasta hasta la cantidad que sea necesaria para que pase por el punto x en un cierto fi con un cierto c ya entonces ahora vamos a cambiar un poquito de tema o sea vamos a seguir con el tema del cálculo de variaciones pero ahora lo vamos a aplicar a los laranjianos y esto es lo que da pie a entender lo que se llama el principio de Hamilton principio de Hamilton tomando en cuenta lo que uno ve del cálculo de variaciones pero en este caso aplicándolo a un sistema mecánico lo que uno lo que nos dice el principio de Hamilton es que si nuestro funcional anterior ahora va a corresponder a un laranjiano mecánico con energía cinética menos la energía potencial lo que nosotros teníamos como solución de Euler para el funcional en nuestro caso va a corresponder a la solución de Lagrange de las ecuaciones de Lagrange que eran las ecuaciones de movimiento de un sistema que se deriva desde el lagrangiano entonces tomando en cuenta eso Hamilton se da cuenta de que si nuestro funcional que antes era la integral de I entre los puntos inicial y final de nuestro funcional si yo hago lo mismo donde nuestra variable independiente es el tiempo esta cantidad es la que vamos a minimizar y se va a conocer como acción el nombre acción después se va va a aparecer en otros contextos especialmente se deriva para la parte de mecánica cuántica para la teoría cuántica de campo al minimizar la acción cuántica pero también aparecen cantidades similares en el contexto de la mecánica estadística cuando empiezan a aparecer distintas características se da cuenta que lo que el principio de cálculo variacional se aplica en otras líneas y tiene mucho sentido cuando se estudia bien entonces el principio de Hamilton básicamente como les decía como hablábamos originalmente si yo tengo esa cantidad s que quiero extremizar yo tengo que extremizar la integral y extremizar la integral significa primero hacer variaciones sobre el camino que voy a recorrer entre el punto inicial y final pero en este caso en vez de recorrer el camino en función de y como lo estábamos haciendo en el caso funcional nosotros vamos a tomar distintos caminos en las coordenadas generalizadas ahora ya no ya no estamos viviendo en el espacio x y como estábamos en el caso original del cálculo de variaciones entonces ahora vamos a estar en el espacio de Q de las distintas posibles caminos que podríamos tomar en ese en ese escenario donde Q podría ser por ejemplo un ángulo o la posición lo que sea dependiendo del sistema mecánico que estemos resolviendo haríamos eso entonces en principio la variación de la acción no va a afectar a los puntos iniciales y finales porque solamente estamos haciendo variaciones de caminos entre puntos conocidos entonces en ese sentido nosotros ya sabemos que las variaciones en el tiempo inicial y el tiempo final que podremos tomar tienen que ser cero porque tenemos que converger a los mismos puntos si parto de aquí tengo que tomar todas las curvas posibles que me conecten esos dos puntos y me tengo que quedar con aquel camino que me dé una menor acción entonces eso significa que la variación de nuestra integral se puede reducir a la variación del laranjiano que está dentro del integrando de nuestro objeto y que tiene que ser igual a cero en este caso porque estamos en el punto de máxima acción o de mínima acción eso en parte nos va a llevar de nuevo como en nuestro caso tenemos que el laranjiano tal vez para bueno aunque ya más o menos lo habíamos visto cuando Byron nos preguntó sobre sobre qué pasaba con las derivadas más grandes si yo tengo que el laranjiano es una función de q y q punto y de t la variación del laranjiano va a estar en parte descrito por las derivadas parciales o como reacciona el laranjiano a variaciones de cada uno de los objetos entonces la derivada laranjiana la derivada de q punto y la derivada de q punto etcétera etcétera y esto lo vamos a compactar como una derivada total de todo el objeto de q menos la derivada perdón la derivada total en función del tiempo de la derivada del laranjiano con respecto a q punto por de q y como está todo esto de paso está dentro de una integral la integral de eso de t el término total debido a que las variaciones son cero en los extremos este término desaparece y nos queda lo que conocemos que es la ecuación de Euler-Lagrange este término desaparece y nos queda eso que está acá que sería lo que ya reconocemos como ecuación de Euler-Lagrange en parte porque lo que está dentro de nuestra ecuación bueno aquí tenemos las distintas apariciones estoy sumando sobre todo las apariciones porque hay que ser con respecto a las reacciones que hay usualmente uno aquí esto lo omite pero en principio como las variaciones en nuestros caminos en el espacio de parámetros son arbitrarias las tomamos todos los posibles caminos para que la acción sea mínima necesitamos que lo que está aquí dentro sea mínimo porque estas son arbitrarias estas no son cero estas pueden ser lo que sea entonces lo que está dentro de la integral esta integral la derivada parcial de L con respecto a DQ menos la derivada total del tiempo de la derivada parcial de L con respecto a Q punto tiene que ser igual a cero y esto es lo que ya identificamos como la ecuación en su momento como la ecuación de Lagrange que se derivaba en parte gracias al principio de Dallander de los trabajos virtuales y de los desplazamientos y trabajos virtuales y que comúnmente ahora se conoce como la ecuación de Euler Lagrange debido a que lo estamos derivando desde el cálculo variacional desde el principio de Hamilton que es la minimización de la acción entonces básicamente es la misma ecuación simplemente que los caminos que se siguieron fueron distintos uno del cálculo variacional y otro a través del principio de trabajo y desplazamientos virtuales del principio de Dallander partiendo del laranjiano mecánico de la conservación de la energía en parte y dándose cuenta que los trabajos virtuales van a ser no afectan al trabajo a la energía total del sistema bien aparte ya como para ir redondeando lo que lo que estábamos considerando al inicio cuando vimos los laranjianos nosotros cuando hablamos de que para encontrar las coordenadas generalizadas venían en parte de restricciones sobre las coordenadas físicas en el caso más trivial que vimos en su momento si queremos describir el movimiento de un péndulo que tiene largo L nos damos cuenta que la restricción de las coordenadas físicas por ejemplo igual a L cuadrado no iba a permitir llegar a la relación de que nuestra coordenada generalizada adecuada para describir el sistema físico venía siendo el ángulo entonces la restricción nos reducía de dos grados de libertad x y y a solo un grado de libertad entonces aparte de ese tipo de restricciones que nos van a llevar a coordenadas generalizadas en términos de grados de libertad también pueden haber relaciones que nos restringen las coordenadas generalizadas entre sí que es lo que se le llaman fuerzas de restricción fuerzas de restricción en sentido en parte esto que está acá sería como una fuerza de restricción porque nos obliga a nuestro objeto a moverse en esa línea en la curva en la circunferencia pero esta es una fuerza de restricción que está relacionada con una fuerza normal y una fuerza del punto de vista de la ley de Newton es la fuerza de reacción al movimiento circular y en parte se representa a través de la tensión de la cuerda que evita que la cuerda se no estire y por otro lado si es una barra que evita que la cuerda se contraiga si es que fuésemos al caso de que el objeto está por acá arriba digamos que sería como una cuerda rígida pero nosotros aquí queremos agregar este tipo de relaciones como restricciones entre coordenadas generalizadas esto se le van a llamar restricciones holonómicas que lo que va a ser de nuevo va a ser reducir los grados de libertad en cierta forma entonces de la misma manera y aquí vamos a entrar básicamente que estamos introduciendo restricciones sobre ya las restricciones que teníamos de un sistema entonces en cierta forma como estas restricciones son están en términos de constantes o sea que la relación entre las distintas variables va a ser igual a una cierta constante eso quiere decir que si yo varío mi restricción tiene que ser igual a cero porque van a ser solamente me está diciendo que la restricción en sí solo se va a poder mover por zonas donde aunque sea medio tautológicos por zonas del espacio parámetro donde no generen variaciones de las restricciones o sea en cierta forma volviendo al caso del péndulo una relación de restricción nos está diciendo que para que su variación no nos afecte solamente tenemos permitido movernos por la digamos por el por las direcciones tangenciales a la restricción o sea básicamente si yo trato de moverme me quiero mover por una dirección que va en contra de mi fuerza normal la fuerza me lo impide y solamente voy a tener la libertad de moverme por las tangenciales a la a la dirección de la fuerza no sé si se entiende en ese contexto como por ejemplo las fuerzas centrales yo me puedo mover libremente angularmente en cualquier dirección pero si trato a fuerza digamos así no naturalmente de moverme y cambiar el sistema en la dirección de la fuerza voy a tener una una restricción que me lo va a impedir entonces eso es lo que estoy esto es lo que básicamente estoy incluyendo en este en esta en esta relación que la variación de la fuerza de restricción debido a que van a ser constantes tiene que ser nula ante variaciones sobre caminos distintos o sea yo tengo una restricción que está ahí que es mi camino que yo conozco si quiero hacer el camino que hago así ya voy a tener una fuerza que me va a restringir el movimiento porque solamente me puedo mover por el largo igual a L entonces si me quiero mover más allá estoy estirando la cuerda entonces por lo tanto esto nos está diciendo que si yo hago variaciones del camino de la trayectoria tienen que sumarse cero o sea no puedes tirar la cuerda sin afectar al sistema eso del punto de vista de el principio de Hamilton del lagrangiano que tiene ecuaciones de movimiento van a manifestarse esas relaciones extra como lo que se conocen como multiplicadores de lagrangia o sea restricciones que agrego al lagrangiano que son por sobre el movimiento mecánico de un sistema ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? con un ejemplo más básico yo tengo yo tengo la baratistocrona hagamos el ejemplo de la baratistocrona ya tengo ese movimiento imagínense que más que una baratistocrona la vamos a hacer en 3D que me acordé del paper entonces imagínense que alguien tiene del punto que está aquí al punto que está acá no necesariamente paralelo para que no sea tan obvio entonces la curva va a ser una cosa así ¿ya? hacia donde está nosotros pero alguien quisiera calcular bueno yo quiero hacer la baratistocrona pero no en 3 dimensiones porque yo sé que al final termina siendo un plano que está ahí pero yo quiero encontrar la baratistocrona sobre la restricción de que estoy en un cono quiero ir desde ese punto a ese punto por sobre el cono ¿cuál va a ser la baratistocrona que encuentre ese problema? y por eso decía de ese paper que lo hacen geometrías arbitrarias en todas las cónicas porque ahí en este caso yo estoy imponiendo una restricción extra a mi sistema mecánico el sistema mecánico me dice yo quiero ir de aquí a aquí voy a seguir la fuerza de gravedad y voy a ir a terminar porque minimizo el tiempo ahora le quiero agregar la restricción arbitraria de que los puntos están por sobre un cono y la curva tiene que estar por sobre el cono y eso es lo que estoy manifestando acá con el multiplicador de Lagrange en este caso yo estoy agregando la restricción de que mi restricción o sea que la derivada de la restricción con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas va a estar multiplicado por este lambda que es el multiplicador de Lagrange y ahí si se acuerdan en cálculo 3 generalmente se llama pero en cálculo de varias variables aparece el hecho de que yo puedo agregarle que cuando quiero encontrar soluciones que minimizan distintos set de ecuaciones yo sé resolver una pero qué pasa si no puedo cubrir una cierta región del espacio porque está prohibido entonces tengo que agregar una restricción que me dice acá no te puedes meter te hay que encontrar las soluciones que excluyan ese espacio entonces se introduce como un multiplicador de Lagrange y esto también se aplica no solo en mecánica también lo que hablaba antes de ciencia de la computación cuando se hace machine learning se agregan también multiplicadores de Lagrange etcétera etcétera porque son herramientas que son transversales a todos los campos muy bien si yo agarro el sistema y le calculo las ecuaciones de Euler Lagrange calculo las ecuaciones de Euler derigo con respecto a mis coordenadas generalizadas etcétera etcétera mis ecuaciones de Euler Lagrange que antes eran iguales a cero usualmente esto era igual a cero cuando tengo Lagrangiano sin esos lambda pero debido a la presencia de esos lambda me va a decir que mi Lagrangiano va a ser igual a lambda a veces las derivadas de estos objetos eso que tiene que cuál es el rol de esto de que básicamente si yo lo muevo al otro lado aparecerían como una fuerza generalizada que es lo que resolveríamos y si derivamos respecto a lambda porque es el procedimiento que uno hace cuando tiene multiplicador de Lagrange encontraría la restricción usualmente nosotros por ejemplo el caso del péndulo que nosotros directamente usamos theta como parámetro para resolver estamos saltándonos la etapa de escribir la restricción y de introducirla como multiplicador de Lagrange porque ya sabemos cuál es la solución pero en los casos que son un poco más complicados que no son triviales y uno necesita agregar una restricción este es el procedimiento que uno haría para poder resolver ese problema físico que tiene una restricción extra sobre el sistema en el caso del péndulo esa presión de abajo tendría la forma x cuadrado mayor pero en realidad las x y las y son las coordenadas normales digamos claro pero debería estar en función de las coordenadas generalizadas como que tenemos que dar solo una que era theta claro qué forma terminarse pues son en términos de esa restricción en términos de theta claro digamos que hay theta el que sobrevive digamos imagínate que ya tenemos las coordenadas físicas las cartesianas y alguien dice ya voy a este sistema como tiene esa simetría yo creo que vamos a usar las coordenadas r y theta como coordenadas generalizadas pasamos de do a do digamos que no hemos hecho un gran que y vamos a escribir el granjero en términos de r y theta entonces vamos a tener un separado un medio m r punto cuadrado más un medio m r theta punto cuadrado menos mgh mg coseno de theta coseno de theta r coseno de theta y claro pero esto nos está diciendo que no estamos en la restricción de que tiene que cumplir igual a l al largo entonces tendríamos que agregar ahí lambda a veces la restricción sería x cuadrado más y cuadrado igual a l bueno y aquí escribido sería r igual a l que sería una cosa muy obvia tendríamos que agregarla acá como la derivada de la restricción con respecto al objeto y ahí notaría el granjero completo yo lo puedo ver como que el paso de x con valida r con teta pero considerando que el r es constante y ya no es una variable entonces solo va a quedar en términos de theta exacto entonces eso es lo que lo que está por eso digo ese caso como es natural de que r y theta son las variables ideales para resolver que es como una una fuerza de restricción trivial pero podrías tener un sistema donde la cuerda se estira después de un cierto ángulo no sé por restricción que es elástica entonces ahí ya no sería tan trivial ver la fuerza de restricción ya no sería tan directa cosas así bien entonces el término que está acá era lo que nosotros en su momento lo vimos como una fuerza generalizada podemos asociar directamente pero esta va a ser una fuerza generalizada asociada con la restricción y por lo tanto estamos de nuevo volvemos al caso desde este punto desde el principio de cálculo varacional estamos recobrando lo que vimos al principio con los laranjianos y el principio de d'Alanbert cuando pasamos de coordenadas reales a coordenadas generalizadas y aparecían las fuerzas generalizadas en este caso estamos agregando fuerzas generalizadas pero asociadas a las restricciones que pudieran existir debido a condiciones que no podemos parametrizar a priori con nuestra elección de coordenadas generalizadas como en el caso de x y y pasar a r y teta si fuese una relación más complicada entre r y teta tendríamos que agregar una fuerza de restricción pero aquí como es casi trivial por eso r es constante y teta queda libre no tenemos como restringir el movimiento de teta bien y un ejercicio que creo que este ah no este es distinto no es de la tarea pero para que lo revisen también el problema 313 del fetter que es básicamente para que tomen en cuenta y de hecho el problema del péndulo pero agregando esto que estábamos recién hablando de la restricción sobre el largo sobre el largo que tiene el péndulo eso vamos a parar aquí la relación para que pues si hay preguntas o cosas vamos a ver vamos a ver